Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derramado Mis queridos peregrinos, buenos días, espero que estén muy bien Ya estamos en nuestra recta final, terminando la última semana Luego seguirá la Semana Santa Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre Y estamos en un lugar muy especial Estamos en un centro del camino neocatecumenal Se llama la Domus Galilei Domus Galilei se escribe medio raro para los que no saben latín Significa literalmente la Casa de Galilea Y es un lugar espectacular Miren qué vista tiene desde aquí Se ve todo el mar de Galilea, todo íntegro Tiene una vista muy bonita Es un lugar precioso, es una casa de espiritualidad Un centro de formación, hay un seminario también Donde se forman sacerdotes Y estamos, no sé si lo ven allá abajo Se ve un bosquecito, un pequeño bosquecito No sé si lo ven Allí está el monte de las Bienaventuranzas El santuario de las Bienaventuranzas Y allí estuvimos hace unos días Así es que estamos en el corazón de la vida pública de Jesús En el corazón de la revelación Y por lo tanto estamos también en el corazón de nuestro Padre nuestro Estamos en ese monte a donde Jesús se iba solo a orar Ya lo dijimos abajo en el santuario Pero todo este monte está encima de Cafarnaún Ayer estuvimos en Corozain A unos pocos kilómetros de aquí En fin, estamos en el corazón de la vida pública de Jesús En el corazón de la revelación del reino de Dios Y hoy nos toca comentar la siguiente frase De el primer grupo Y con esto terminamos el primer grupo de peticiones Las que le dirigimos a Dios directamente Y esta es Venga a nosotros Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Casi no pedimos nada Que la disciplina, el amor, el orden, la justicia Que se vive en el cielo Se realicen también en la tierra Porque esa es la voluntad de Dios Quiero anticipar Que como marco de esta catequesis Quiero proponerles una frase de Jesús La sé en latín Y la voy a traducir A ver si puedo bien El español Dice Jesús En el Evangelio de San Juan Lo que es de su agrado Lo hago siempre Es decir El programa íntimo de Jesús Como hijo del padre Es agradarle siempre Es hacer siempre lo que él quiere Lo que a él le gusta Lo que realiza sus planes Y lo que es En definitiva El verdadero bien El verdadero programa de Dios Entonces Cuando Jesús tiene como programa íntimo Como programa filial Agradar siempre a su padre Evidentemente Nos enseña En el padre nuestro Que se haga tu voluntad La voluntad de Dios La voluntad mía Del padre Que se haga tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Eso No nos hubiéramos jamás atrevido A pedírselo a Dios Si no nos lo hubiera enseñado Jesús Que se cumpla Todo en la tierra Como se cumple en el cielo Es una petición Que escapa Completamente De nuestra imaginación Creo que De verdad Nadie jamás Se hubiera atrevido A hacer Una petición Con ese punto De comparación Pero dado que Nos lo enseñó Jesús Pues vamos a tomarlo Y vamos a tratar De entenderlo En nuestra catequesis De hoy En nuestra catequesis En nuestra catequesis Mis queridos peregrinos Les mostramos Donde estamos En la Domus Galilei Aquí está nuestro mapa Con el corazón De Galilea Que es el mar de Galilea Nuestra Nuestra sede Magdala Hemos venido Ayer A Corazín Corazín Está aquí Muy cerca Y hoy estamos Por aquí Más o menos En este Angulito Que nos muestra El mapa Y es la Domus Galilei Estamos en el monte De las Bienaventuranzas En la Domus Galilei Un centro internacional Del camino Neocatecumenal Precioso Un lugar Donde se ve Todo el mar de Galilea Como les vamos A mostrar Mis queridos peregrinos Hace unos días Al hablar De las siete peticiones Decíamos esto Mediante las tres Primeras peticiones Somos afirmados En la fe Colmados De esperanza Y abrazados Por la caridad Ya hablamos De la fe Y de la esperanza Hoy queremos hablar Especialmente De la caridad ¿Por qué? Porque hacer La voluntad De alguien Es amarlo ¿Cuánto nos cuesta Renunciar A nuestra voluntad Y no solemos Hacerlo Si no es por amor A algo O amor A alguien Entonces Yo renuncio A la mía Y cojo La del otro Yo Pierdo Mi libertad O mejor dicho Gano mi libertad Cuando se la entrego A otro Por amor Y eso es lo que Le estamos pidiendo Hoy a Dios Después de esta Esta Mención A la fe La esperanza Y la caridad Quiero partir De una constatación Muy sencilla Pero fuerte Realista En el mundo En nuestra historia Dejando de lado La naturaleza Que Dios hizo Con sus propias leyes Los animales Las plantas Dejando de lado La naturaleza Que Dios hizo Todo lo demás Que ocurre Por acción De los seres humanos Ocurre como actos De voluntad Actos de voluntad Pequeños Una persona Saca un cigarro Se lo fuma Es un acto Pequeño Acto de voluntad O años Actos de voluntad Grandes Vamos a hacer Un edificio De 200 pisos Un acto De voluntad Inmenso Pero al fin y al cabo Es un acto De voluntad Alguien Tomó La decisión Analícenlo bien Y verán Que en la vida De los seres humanos Repito Dejando de lado La naturaleza Que va por su propio camino Y es sabia Y Dios la dirige Todo lo que sucede En la vida De los seres humanos Son actos De voluntad Más o menos Conscientes Más o menos Deliberados Más o menos Libres Más o menos Voluntarios Pero son actos De voluntad Pues bien Lo que estamos Diciéndole Hoy a Dios Nuestros señores Que se haga Su voluntad En la tierra Como en el cielo Ya les dije antes Es una petición Sumamente audaz Queremos que en la tierra Se refleje El orden La armonía La obediencia La paz El entendimiento La coordinación Que hay en el cielo Es decir Perfecta Sacrosanta Libre Amorosa 100% Es una petición Muy seria Es una petición Muy audaz Y queremos hacerla Y queremos entenderla Dice así El catecismo Estoy en el número 2822 2822 La voluntad De nuestro padre Es que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento Pleno De la verdad Ayer Hablábamos De la verdad Como el reino De Cristo Cristo se lo dijo A Pilato Entonces La voluntad De nuestro Padre Dios Es que todos Los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Él Usa de paciencia No queriendo Que algunos Perezcan Dice San Pedro Su mandamiento Que resume Todos los demás Y que nos dice Toda su voluntad Es que nos amemos Los unos a los otros Como él nos ha amado La voluntad De Dios Queridos hermanos La resume La ley La ley De Dios Y la ley Se sintetiza En amar a Dios Sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Esa es la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es nuestra salvación La voluntad De Dios Es nuestra perfecta Realización Como criaturas Él nos ha dado A conocer El misterio De su voluntad Según el benévolo Designio Que en él Se propuso De antemano Hacer que todo Tenga a Cristo Por cabeza El cuerpo Místico De Cristo Que toda la creación Reconozca Que Cristo Es su cabeza Es su rey A él Por quien Entramos En herencia Elegidos De antemano Según el previo Designio Del que realiza Todo Conforme a la decisión De su voluntad Estamos citando La carta A los Efesios Que es un himno Al plan de Dios Al plan de salvación Al plan de amor Pedimos Con insistencia Que se realice Plenamente Este designio De benevolencia En la tierra Como ya ocurre En el cielo Es decir En el cielo Ya se ha dado Esta salvación Ya se ha dado Este pleno Conocimiento De la verdad Ya se ha dado Que todos los hombres Son salvados Que maravilla El cielo Es un Ya realizado Ya perfecto Y eso pedimos Que se vaya realizando También en nuestra tierra En Cristo Y por medio De su voluntad Humana Me he permitido Subrayarlo Reiteradamente En mi catecismo En Cristo Por medio De su voluntad Humana La voluntad Del Padre Fue cumplida Perfectamente De una vez Por todas Jesús Jesús dijo Al entrar En el mundo Esta es una expresión De la carta A los hebreos He aquí Oh Padre Que vengo A hacer Tu voluntad Cristo Vino al mundo A cumplir Un designio De Dios Solo Jesús Puede decir Yo hago siempre Lo que le agrada A él Ya lo mencioné Antes Este es el programa De Cristo A agradar A su Padre Obedecerle Siempre En la oración De su agonía Acoge totalmente Esta voluntad Cuando le cuesta Muchísimo No se haga Mi Voluntad Sino la tuya Es el Padre Nuestro En escena Es el Padre Nuestro En acto Cuando nos cuesta Nadie ha dicho Que la voluntad De Dios Sea facilísima Siempre Que sea facilísima De entender Y mucho menos De actuar Nadie lo ha dicho No se haga Mi voluntad Sino la tuya He aquí Que Jesús Se entregó A sí mismo Por nuestros pecados Según la voluntad De Dios Dice San Pablo A los Gálatas Se entregó Por nuestros pecados Según la voluntad De Dios Lo que Dios Quería Y en alguna Parte de San Pablo Nos va a decir Incluso Que Dios Hizo a su hijo Pecado Una voluntad De Dios Repito No fácil No sencilla Difícil de obedecer Pero perfecta Sacro santa Y en virtud De esta voluntad Somos santificados Merced a la oblación De una vez Para siempre Del cuerpo De Cristo Antes hablábamos De su voluntad humana Y ahora hablamos De su cuerpo Es decir Su humanidad Integral Ofrecida Por nuestra salvación Que es la voluntad De Dios Jesús Aún siendo hijo Con lo que padeció Experimentó Experimentó La obediencia Nos dice la carta A los hebreos No fue fácil La obediencia De Cristo Le costó Le costó Mucho Esto tendríamos Que reflexionarlo Mucho nosotros Cuando le pedimos A Dios Porque normalmente Le pedimos Que nos haga Las cosas sencillas Y fáciles Y si es A nuestro gusto Mejor Y si no nos incomoda Todavía mejor Jesús Aún siendo hijo Con lo que padeció Experimentó La obediencia Con cuánta más razón La deberemos Experimentar Nosotros Criaturas Y pecadores Que hemos llegado A ser hijos De adopción En él Pedimos a nuestro Padre Que una Que una Nuestra voluntad A la de su hijo Para cumplir su voluntad Su designio De salvación Para la vida Del mundo Cuando le pedimos A Dios Padre Que se haga su voluntad En la tierra Como en el cielo De una Forma Indirecta Le estamos diciendo Que nuestra voluntad Se una siempre Y en todo A la de Cristo Como ofrecimiento Como obediencia Como amor Como docilidad Nosotros somos Radicalmente Impotentes Para ello Pero unidos A Cristo Y con el poder De su Espíritu Santo Podemos poner En sus manos Nuestra voluntad Y decidir Escoger Lo que su hijo Siempre ha escogido Hacer Lo que agrada Al padre Me acuerdo Cuando yo era Seminarista Nos proponían Programas De vida espiritual Y uno de esos Programas De vida espiritual Ejemplares Era el de San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga Se propuso En su vida Y murió Joven Y murió Mártir De la caridad Socorriendo A los apestados Que hubo En una epidemia En Roma Se propuso Este programa Darle gusto A Dios En todo Si nos fijamos Es el programa De Cristo Hago siempre Lo que a él Le agrada Vamos a citar Aquí A Orígenes Y a San Juan Crisóstomo Con frases Bellísimas Sobre esta Voluntad De Dios Adheridos A Cristo Nos dice Orígenes Adheridos A Cristo Podemos Llegar A ser Un solo Espíritu Con él Y así Cumplir Su voluntad De esta forma Esta se hará Tanto en la tierra Como en el cielo Entrando nosotros En la voluntad De Cristo Entramos en la voluntad Que nos lleva Al cielo Por eso Los santos La gente Que vive De verdad La santidad Como una Obediencia amorosa En la fe Ya están en el cielo Ya viven En el cielo Cuando están Estaban en la tierra Incluso En medio De penalidades De sufrimientos De persecuciones De muchas cosas Ya les cité Hace unos días La carta La Narración De la pasión De San Pablo Miki Y sus compañeros Mártires Crucificados Crucificados Estaban alabando A Dios Y agradeciéndole Ya estaban Estaban en el cielo Faltaba un momento Literalmente Para que llegaran Verdadera Y realmente Al cielo Pero ya en su En su vida Terrenal Estaban en el cielo Y si eso hicieron Cuando estaban En el martirio Seguramente Lo hicieron Desde mucho antes San Juan Crisóstomo Considerad Como Jesucristo Nos enseña A ser humildes Haciéndonos ver Que nuestra virtud No depende Solo de nuestro esfuerzo Sino de la gracia De Dios Él ordena A cada fiel Que ora Que lo haga Universalmente Por toda la tierra Porque no dice Que tu voluntad Se haga en mí O en nosotros Sino en toda la tierra Para que el error Sea desterrado De ella Que la verdad Reine en ella Que el vicio Sea destruido En ella Que la virtud Vuelva a florecer En ella Y que la tierra Ya no sea Diferente Del cielo Que hermoso Este cumplimiento De la voluntad De Dios En la tierra Como en el cielo Que dice Destruye el error Destruye el vicio Llena toda la tierra La verdad reina Florece la virtud Y la tierra Ya no es diferente Del cielo Por la oración Podemos discernir Cuál es la voluntad De Dios Y obtener constancia Para cumplirla Jesús nos enseña Que se entra En el reino De los cielos No mediante palabras Sino haciendo La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Esta frase De Jesús En el Evangelio De las bienaventuranzas Es muy fuerte No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que cumple La voluntad De mi Padre Si Jesús Nos enseña eso Nos lo enseña Porque es posible Y porque Él nos asegura La gracia Para poderlo Realizar Si alguno Cumple la voluntad De Dios A ese Le escucha Tal es el poder De la oración De la iglesia En el nombre De su Señor Sobre todo En la Eucaristía Es comunión De intercesión Con la Santísima Madre de Dios Y con todos Los santos Que han sido Agradables Al Señor Por no haber querido Más Que su voluntad Qué hermoso Queridos hermanos Quien Renuncia A su propia Voluntad Para adherirse A la voluntad De Dios Es como una gota Que deja de ser gota Cuando cae en el océano Y se convierte En océano Esta pequeña Imagencita A mí me Me ilumina Mucho Pierdo mi ser gota Pero me convierto En océano Cuando asumo Amorosa Y fielmente La voluntad De Dios Terminamos Con San Agustín Incluso Podemos Sin herir La verdad Cambiar Estas palabras Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Por estas otras En la iglesia Como en nuestro Señor Jesucristo En la esposa Que le ha sido Desposada Como en el esposo Que ha cumplido La voluntad Del padre Estamos diciendo Dice San Agustín Que el cumplimiento De la voluntad De Dios En Jesucristo Es intercambiable Por el cumplimiento De la voluntad De Dios En la iglesia Queridos hermanos Termino mi catequesis De hoy Muy sencilla En este lugar precioso Vean esa escultura Hermosísima De Jesús Predicando Predicando Las bienaventuranzas Desde el monte De las bienaventuranzas Con el mar De Galilea En el fondo Nada nos puede Pasar más bello Ni más santo Ni más hermoso Que cumplir La voluntad De Dios En nuestra vida Esa debe ser Nuestra inquietud Nuestro gozo Nuestro interés Nuestra oración Pedirle a Dios La gracia De conocer Su voluntad Y la gracia De poderla realizar Siempre 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 No sé Si están oyendo Ojalá que oigan Están las aves migratorias Y se oye un poquito Esas aves Nos enseñan Lo que quiere Nuestro Padre Dios Y cómo nos ama Y cómo nos cuida Estamos en plena Estación De la migración De las aves Y dice Jesús Aprende de las aves Ni siembran Ni cosechan Ni mi Padre Las alimenta Lo mismo Podríamos decir Nosotros Al hablar De la obediencia Obedece Obedece a Dios Obedece Lo amorosamente Obedece Lo responsablemente Y Dios Se va a encargar De tus cosas Como decía Un santo No recuerdo Quién era Le decía A Jesús Le decía Ocúpate De mis cosas Y yo me ocuparé De las tuyas Obedéceme a mí Y no te preocupes Por el resto De tus cosas Y de tu vida Está en mis manos Queridos hermanos Que Dios los bendiga Obedezcamos a Dios Amemos su santa voluntad E invoquemos esta Petición Llenos de confianza Que nuestra tierra Que nuestro mundo Ya no sea tan diferente Del cielo Que Dios los bendiga Amemos su santa voluntad Amemos su santa voluntad Amemos su santa voluntad Gracias por ver el video. 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 Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para huirte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Es que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el de un niño Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar